El tema de camioneros se manifiestan a esta hora al sur y al norte del Valle de Aburrá le exigen al gobierno que cumplan los acuerdos anteriores a 2016 tras el gran paro camionero. Vamos a uno de esos puntos donde está la movilización con Susana Lancheros. Adelante, buenas tardes Susana, que nos cuenta. Hola, muy buenas tardes, los saludo desde la regional a la altura de Envigado, uno de los puntos de partida de la marcha pacífica que realizan hoy camioneros en el Valle de Aburrá. Nos acompaña Felipe Muñoz, director de la Asociación de Transportadores de Carga. Felipe, buenas tardes y cuéntenos cuál es su petición hoy, por qué se manifiestan hoy ustedes. El día de hoy estamos nuevamente manifestándonos porque el sector transportador está asfixiado por los incumplimientos del gobierno nacional. Al parecer sencillamente están esperando que se acabe este periodo de gobierno para dejarle el problema al gobierno siguiente. Y los transportadores de carga no vamos a permitir ni el desplazamiento social que se espera con la pérdida del uno al uno, ni vamos a seguir perdiendo plata en cada viaje como está ocurriendo hoy en día. ¿Cuáles son las solicitudes concretas hoy para el gobierno nacional? Es increíble que tengamos que hacer marchas para pedirle al gobierno que cumpla sus propias leyes, las normas específicas del CICETAC, que son los costos del transporte, mantener la política del uno al uno, las alzas de los peajes y los de los combustibles nos están ahogando. Entonces, esas son las peticiones específicas y que cumplan el acuerdo del año 2016. Muchas gracias Felipe. Nos acompaña entonces también uno de los transportadores, Juan Fernando Zapata. Juan Fernando, ¿cuál es su inconformidad y por qué sale usted hoy a manifestar? Buenas tardes. El propósito de esta marcha pacífica acá en la ciudad de Medellín es hacer respetar y hacer valer los derechos de nosotros los pequeños transportadores, ya que todo lo que vivimos con relación al paro de camioneros pasado quedó en veremos. Total incumplimiento del gobierno y seguimos afectados todos. Sigue en alza el combustible y en la vía a la costa peajes que tuvieron una suba hasta de un 120% y el mal estado de las vías. Por eso estamos aquí parados en la raya pacíficamente. Gracias Juan Fernando. Bueno, estas son entonces las peticiones de los transportadores de carga en el Valle de Aburrá. Se espera que para el final de esta marcha, que se hará más o menos a la una y media, se hayan sumado alrededor de 150 camioneros, terminará en el sector de punto cero esta manifestación. Esta es entonces la información por ahora desde Envigado. Sigan ustedes con más en Noticias Telemedellín, siempre con voz. Gracias.